Arriba todos, todos, estamos de fiesta, estamos de fiesta Sonido Norte, sonido Norte, sonido Norte Con la familia, vamos, con el amigo Enzo Continuamos, sigue, 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 sigue Continuamos, continuamos Aquí está la banda para ustedes Show de vivo Los Caminotes Están metiendo toda la alegría para ustedes Arriba todos, 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 todos Vete, vete chaco Buenas noches, buenas noches, buenas noches a los colegas músicos Fiesta, fiesta chaco, fiesta, fiesta Y seguimos, seguimos bailando Fiesta, fiesta, fiesta Arriba todos los amigos, arriba todos los amigos Ahí estamos, ahí estamos Sigue Cuando fue la rachada El baile de la curia Sin ruta queda sentado Y hasta viejo más agarrado Se goza como cabrito Al criollo No hay rincena No hay chute, pero brito El edificio es un comercio Que trabaja el varón En la noche Con cariño y despacito Mucho hay que agradecernos A don Julio Morosito Al amigo Al amigo, baja Vamos, baja, vamos Ahí están los bailaritos Ahí están los bailaritos Vamos A la gente que trabaja en los casinos Vamos A los cazadores Cuando escucho el lato moros Me acuerdo Que no les salgo De no me reto Estas las las Ya se lo llamó También de estancia Santa Fe La que alegora tradición Hoy me embarga la emoción Al brindar este homenaje A tal correntino paisaje De tan lujo de varón Que vive en el corazón El brindar este homenaje El brindar este homenaje Arriba todos Arriba todos Pero que lindo, que lindo, que lindo Ahora, ahora Sí, 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 sí Suena, 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 suena Arriba Arriba Venga, venga, venga Venga, venga, venga Llora, llora Venga, venga, venga Y continuamos Continuamos, enganchando besitos, para seguir bailando, para seguir todos. Lleva, leva, leva, chavichos, leva. Estamos todos, todos, todos. Arriba todos, arriba, 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 arriba. ¡Saludamos a cada uno de ustedes! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Cuidado que se acabó, cuidado que se acabó! ¡Qué hermosa noche, qué hermosa noche! ¡Disfrutan a todos los amigos! ¡A los tres! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡A los tacos de boca y sombrero! ¡Oh, ese bailarín! ¡Demuestra, demuestra! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Buenas noches a todos! Gracias por estar en esta hermosa fiesta, un cumpleaños da en la escuelita, así que aquí estamos, en la zona rural de Las Breñas, venimos a compartir con ustedes, gracias a todos los bailarines, a la juventud que se ha llegado. ¡Sí, por dos, sí, por dos, sí! ¡Por dos, sí, por dos, sí! ¡Por dos, sí, por dos, sí, por dos! ¡Así que, empezamos! ¡Continuamos la fiesta! ¡Seguimos presentando éxitos para ustedes! ¡Ritmo Tropical! ¡Sigue tu banda! ¡Y esto que dice! ¡Vamos! ¡Y cuando estamos! ¡Este está, besitos! ¡A la juventud para ustedes! ¡A la juventud para ustedes! ¡Oh! ¡Seguimos presentando éxitos! ¡Sonido Norte! ¡Arriba a todos, arriba a todos, todos! ¡Para que baile el amigo Herrera! ¡Y cuando estamos! ¡Ese me dice! ¡Có! Me cuesta tanto y tanto creer Que el sentimiento tuyo murió ¡Sí, dice! Que me has dejado ya de querer ¡Có! Que aquel amor del mío ¡Voló! ¡Arriba! Tengo que ser muy fuerte Y lo sé Y a Dios yo lo quisiera pedir ¡Vol! ¡Volor! Y que me dé un consejo Para ver Si dejo de pensar en ti ¡Vol! Y que estamos todos ¡Vol! ¡Vol! Tengo que cambiar ¡Vol! 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 Y aparentar Y aparentar Que soy feliz Si como no ¡Vol! 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 Aunque aquí en mi pez Yo no me lazo ¡Vol! ¡Vol! Y bailamos, bailamos, bailamos Porque sigue, 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 sigue Ahora dice Saludamos a Alicia y Jim Los amigos de Santa Elena Zona Rural de los Peños Vamos, ahí estamos Eso dice Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima y un recuerdo Me por vida llevaré Por tu culpa traicionera Traicionera, traicionera Venga y partida, mujer Sí, 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 sí Pero qué rico Ahí estamos Ahí estamos Llorando éxito Para los bailarines Arriba Arriba, arriba, arriba Para el amigo Rigoberto Y para su esposa Arriba, arriba, arriba Para mi amiga Betty Sánchez Buenas noches, buenas noches Ahora cantamos Esto me dice No me importa tu vida pasada Ni te importa tu vida presente Me encanta la chica Si por ti me juraba hasta el alma Que te muevas, que te muevas Desafiando la vida o la muerte Hablé claro No poder quererte Mejor te conviene Olvidarme de mí Ahora dice Ahora dice, dice, dice Terminaste, mi amor, en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Vaya amor Hoy que quieres tenerme en tus brazos Cuso No te culpo, tan solo te olvido Y lo cantamos todos, todos, todos Y otra vez en tu rebaño Cara a cara Lo pone el destino Cruzaremos sin darlo las manos Como dos que no se han conocido Continuamos Sigue, sigue Gracias a todos los bailarines Gracias por bailar Vamos Regalamos canciones Romántico, romántico Pero que te muevas Mojito, mojito Al amigo rico Vamos rico, vamos Perfecto Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro la vida Sufrimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nuevo vale llorar Si tiene ya quien te espere Y lo cantamos todos, todos Yo seguiré mi camino Arriba Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito Que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito Ya estaba escrito Que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo no quiero Y verte la cara Que te quise No voy a negarlo Que me odies Tampoco merezco De mi parte Sigue tu camino Déjame ahogar mi destino Dicen que Sufre por mi presencia Que he llorado Mil manos y tu llanto Que te quise Y que no sé cuánto Te conocen Y sabes quién eres Para mí No valen tus quereres Quisiste pisotear Mis sentimientos Y hacer todas las cosas De un modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar Mis pobres ilusiones Culpable no me siento Deterida Mejor me marcho En esta despedida Que borre y me borre Del pensamiento Que adiós es lo mejor Que puedo hacer Continuamos Sigue, sigue, sigue Sigue Fue, 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 fue A la vida va a ver Me gusta bailarina Porque suena, porque suena, porque suena tu bata Porque suena tu bata Es vivo Hola amigo Marcelito Villalba Vamos Marcelito El amigo Emilio Baikeber Y como lo bailamos todos De aquí, vaya De aquí, vaya Juega, juega, juega Cuantos bailarines Cuantos bailarines Esta noche Están aquí bailando Sigue, sigue, sigue Y llego Y llego El celoso A los pocos no bailan amigo Herrera Pero que fiesta, que fiesta Grandes los bailarines, grandes los bailarines Para ustedes, este es el que dice Por unos ojos café Y unos labios muy rojos Oyendo todo al revés Sin mis ángeles celosos Y hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todo me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí sí será de toda la más bonita Y no la puedo dejar De un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Y me bebí tu recuerdo Para todos los alumnos Maestro Regalamos Pasiones Para ustedes En mi mano izquierda Tengo tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas Que aunque ando dolido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Ella le guía canciones En un pasadisco Yo que tomaba un café En el mostrador Y quedé con una moneda En sus manos temblaban Pero a pesar del orgullo Mi voz se escuché Luego encendí un cigarrillo Para que me vieran Y ella seguía escuchando En el disco mi voz Quise acercarme a su lado Para sonreírle Vi que lloraba Bajito por esta canción Porque llorar Y el amor es así Como viene y se marcha No hay solución Solo queda recuerdos De alguna canción Porque llorar Y el amor es así Como viene y se marcha Pronto sabrás De lo que te ha pasado Sabrás no olvidar Pero que bonito Cuantos corazones contentos Esta noche Disfrutando esta hermosa fiesta Ventejando un año más El esperito Vamos Los amigos de Pampas Vamos Y la banda Continúa, continúa Sigue la cumbia Y sigue Continuamos, continuamos Sigue ¡Voy! ¡Voy! A todos los enamorados Para que sufra Corazón Para el revisero Los caminantes De mil amores Yo me voy Si así lo quiero Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres ¡Arriba! Ni que me estorbe Ni estorbar Ni que me ruegue Ni rogar Ha sido mi filosofal En los quereres ¡Dice, dice! Yo no me volverá a saber Ni te preocupes ¡Fuego! Si en mi ausencia Tu placer Que la disfrutes ¡Fuego! A mí me encanta Con placer Y más cuando es A una mujer Que su belleza Y corazón No se discute ¡Ahora cantamos todos! Se le cae el sol Para alentar Y da la luna ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego la luna! ¿Para qué buscan las flores? ¡Sufre! Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna ¡Fuego! Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores ¡Fuego! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuego! ¡Vamos, guacho! ¡Báilalo! ¡Fuego! ¡Suf! 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 ¡Eso! De aquí Palla De aquí Suba ¡Ero! Que fiesta Que fiesta Vamos ¡Arribalo! ¡Fuego! Y cantamos todos ¡Eso te dice! Cinturita Sufre, sufre Muy bien, muy bien Y la jubetuda vamos A los chagos tomadores Perfect Vamos, vamos, vamos Quiero que lindo, que lindo Continuamos, continuamos Seguimos y empezamos Presentando más éxitos Con el estilo tropical para ustedes Para que se vean Para el lindador de Diego García Justo a mi edad me vengo a enamorar Justo después de haber sufrido tanto Tengo el sabor a un viejo llanto Y un miedo absurdo de una derrota más Justo a mi edad me vengo a enamorar Cuando yo estoy pisando en el ocaso Culpable soy de todo mi fracaso Porque me arriesgo contigo una vez más Tengo el temor de que tus años nuevos Un día me gritan que no me quieres más Arriba Tengo el temor de no sentir el vuelo Y que tus ojos y que tus ojos te alejen de miedo ¡Oh! ¡Oh! ¡Granos los bailarines, grandes los bailarines! ¡Arriba a todos! ¡Cinco estantes y cicatrices en el arco! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Oh! ¡Oh! Siento mucho al recordarte si pensaba Que te ibas a reír de mi pena Siento mucho al recordarte y ya noté Y una gota de llanto que llorar He sufrido cuantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido cuantas veces un desprecio Y este es solo uno más y que basta Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más ¡Continuamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chao! ¡Hay amor, amor! Para todos los románticos Y enamorados Para los amigos de Pantamina Bienvenido, bienvenido Arriba a las piedritas ¡Horales, recién, de Pantamina! ¡Presente, Panoche! ¡Pareces! ¡Qué dama, Luciana! ¡Hanilos tengo de verte, vida mía! ¡Hanilos de sentirte cerca de mí! ¡Hanilos de besarte noche y día! Que es que mi amor solo existe para ti ¡Horales, hola, hola! Tú fuiste la ilusión de un hombre joven ¡Horales, hola! De verencia entre las reglas del amor ¡Horales, hola, hola! Yo como un tonto cañón con tus redes Que desde el gallo de inmensa traición ¡Horales, hola, hola, hola! Yo como un tonto cañón con tus redes ¡Horales, hola, 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 hola! ¡Horales, hola, hola! Que los anhelos se cumplen Que juran las heridas Con alma triste sentida Por esta causa que sufre, por eso no se cumpla Que curaran las heridas, con alma triste sentida Por esta causa que sufre Yo soy como soy, así seré Así soy yo, por el bien de mi vida Nunca iré a cambiar, por más que tú quieras No serías capaz de cambiar mi vida Nunca sé recordar, tanta vida perdí Porque solo en ti, no pensé mi vida No puedo creer que fuera capaz de cambiar mi vida No, no puedo arrancar ese gran dolor que gozaste mi vida Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida Y es por eso soy yo, así como soy Por el bien de mi vida Continuamos, sigue, 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 sigue Y esto le dice... ¡Jugle! 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 Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer allí a ver el concierto ¡Jugle! Y dice, dice ¡Jugle! ¡Jugle! Cómo yo iba a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste a Dios con aquel te quiero ¡Jugle! ¡Jugle! Y dice, dice Cómo yo iba a saber Qué podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Y déjame llorar Sigue, sigue Para todos los hinchas de River Para todos los hinchas de Boca Para su vento para ser, chicos Sigue tu banda, sigue, sigue, sigue Sonido Norte Y continuamos Porque sigue Ya se te dice Continuamos, continuamos Sigue, sigue Los caminantes Para ustedes Tan bonita, seductora que te mira Tú me inquietas y alborotas mi sentido Cuando bailan y se mueven sus cadenas Se despiertan y desean que no quieras Y se me agita locamente el corazón Desde que te conocí, que yo no tengo Porque ya hay noche, va a nacer mi pensamiento Yo despierto siempre sueños que no tengo Y no daría porque yo viera lo que siento Que lo di todo por ser el dueño de ti Ahora cantamos todos Yo quiero ser el que te lleve de la mano Para el camino que andamos enamorando Y que tú sientas mi calor cuando bailando Y que mi corazón te grite que te amo Yo quiero ser el que te lleve de la mano Para que cambie mes inviernos por verano Y que me serviría mi vida sin tu vida Déjame amarte y no te sueltes de mi mano Sigue, 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 vamos Descentando éxitos En la noche, vamos A la gente de seguridad, vaya el saludo Ahora cantamos, cantamos La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Puedo entrecharte junto a mi cuerpo Decirte mi cosa Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que perdí siento Es poder cantarte música romántica Y nada más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se gratis el amor Y se llena de ternura el alma La mejor canción que me desgarras Ovasión para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Mueva, mueva, mueva Te puedo acariciar Y aunque me haga falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Hoy dentro de tu alma Por más lejos que me vaya amor Gracias a los bailarines Gracias a los bailarines Arriba a todos Gracias por bailar Y continuamos Porque sigue Y esto que dice ¡Cupia! ¡Cupia! ¡Fue! Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta ¡Cupia! ¡Cupia! Para nadie me sé que te siento cerca ¡Cupia! ¡Fue! ¡Fue! Amor que enferma ¡Sufre! Y no te das cuenta ¡Cupia! 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 Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Ahora dice Dime soledad No entiendes que acá Tú abrazaste más ¡Cupia! ¡Cupia! Se enamoró de mí La soledad Me vino a visitar Y no se va Sigue su remuda Y ya está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí La soledad Mi cama no se siente Buscuyar Y que si me abraza En soledad Esa loca risa Pues se va Ahí estamos Resetando besitos A los dedos ¡Arriba! ¡Oh! ¡Uh! ¿Y esto que dice? Y así ¡Sube! 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 ¡A los bailarines! Pasito, pasito ¡Sube! 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 ¡Oye va! ¡Oye va! ¡Oye va! ¡Gracias a las parejitas! ¡Gracias a las parejitas! ¡Eh! ¡A las parejitas! ¡Gracias a las parejitas! ¡A las parejitas! Me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar tu cuerpo despacito Y abrir las paredes de tu laberinto, para que tu sitio te quede conmigo Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tu lugar favorito Déjame sobrepasar tu hora de peligro, y hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellito Pasito a pasito, sabes su besito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza me rompe cabeza, pero para montarla aquí tengo la pieza